Lento, 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 Lento Le di mil vueltas a todo y no me sirvió de nada, nada Solo sudor en mi almohada, si pierdo me jodo le doy otra calada Vivimos entre la pared y la espada y le di vueltas a todo Y no me sirvió de nada, nada Solo sudor en mi almohada Si pierdo me jodo, le doy otra calada Vivimos entre la pared y la espada Yo, somos el esposo de una sociedad corrupta La punta de la espada en la garganta La pared en la nuca España es tu culpa, los bloques ocupan El robo de minutos, la puta madre de asunta Pero seguimos en luta, ya que nada nos espanta Rapeando desde Parlaná, que ver con Tierra Santa Con Jordan Petro y aroma a hierba quemada Contando el tiempo hasta el próximo bolo Nos encanta, hacemos lo debido Aunque sea delito, a la hora la verdad Yo ejecuto y no vacilo Del parque con litros, veladas en vilo A la luz de una vela en vela, soñando con chido Todo lo que necesito viene dado por dinero El amor es muy bonito, pero comer va primero Busco en mis escritos algo que no sea sincero Pero como no lo encuentro me siento rico de nuevo Yo hago lo que tengo que hacer y me da igual quien se enfada Tú ya me conoces, tengo el odio escrito en la mirada El alma marcada, la piel totatuada Yo no soy como esos que son solo fachada Mi conciencia no está manchada Prepare bien mi jugada con Uruguay de fumada Para esta vida jodida Esquivando golpes aprendo de cada herida Y si quieres crecer tienes que cambiar Porque el paso de los días solo consiste en mejorar Aprender para ganar, pensar antes de actuar Ahora dejar de hablar tanto y poneros en mi lugar Y si solo tengo un sueño y este sueño es rapear Joderos hijos de puta porque no voy a parar Os haré vibrar, lo vais a notar, sé que os va a gustar Yo no sé bailar pero sé jugar, no voy a dudar más La vida no se basan traumas Te pones las pilas y espabilas y no palmas El odio y la rabia te ciegan porque no te calmas Mi único propósito es llegar a vuestras almas Que sintáis lo que yo siento con un par de rimas Tú dalo todo chico nunca te deprimas Que pasa mil páginas y ese camis lágrimas Y lo único que sacan claros que os guste ir de víctima Le di vueltas a todo y no me sirvió de nada Nada, solo sudor en mi almohada Si pierdo me jodo, le doy otra calada Vivimos entre la pared y la espada Y le di vueltas a todo y no me sirvió de nada Nada, solo sudor en mi almohada Si pierdo me jodo, le doy otra calada Vivimos entre la pared y la espada